Rápidamente los jugadores se juntaron, se fueron al vestuario porque empezaba esto, ¿no? Tiran de todo desde la tribuna, se metieron los suplentes a intentar agredir a los jugadores de San Martín. Que rápidamente se tienen que ir, salir de esa zona de conflicto, porque les queda un partido, el más importante, la final por el ascenso. Pero los jugadores de Unión, mirá, fueron a pegarle al árbitro. La jueza de línea, mirá como reparte banderazos atrás. El policía también se mete ahí, le pegan dos jugadores. Bueno, un bochorno, como acostumbra este tipo de torneos. Y como suele pasar cada vez que un equipo mendocino va a San Juan. Así salieron los árbitros del estadio de Unión de Villa Krause. La alegría fue chacarera, después los jugadores pudieron festejar al este cuando el micro llegó en horas de la noche a San Martín. Y fue recibido por su gente, pero fíjense cómo se van los árbitros, ¿no?